Vale, entonces es alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández golpea a un concejal, un concejal o podría ser mago, tiene pinta de mago también, pero bueno, a ver qué, a ver qué, joder, qué me da miedo ya. Es una dictadura, usted no quiere, es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos, usted es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos, se calienta, se calienta. Que usted era profesor de la universidad, mentira, usted no es profesor, usted vende unas horas a la universidad, cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca. No diga mentira. Eses manites, eses manites. Su discurso experimental no me convence a mi tampoco. Usted se me ha pegado la pelucía igual con el interés que le ha puesto, que la misma va en todo, la misma va en todo. La misma va en todo, que tenga las mil, tenga las mil, tenga las mil, tenga las mil, lo ha puesto un bien bien puesta, los mil, diga si el lejos, y a usted no me encarga, van a liar. A usted sí, a mí sí, me la ha puesto. No, para yo no lo sé, Marcos, me está encargado. Marcos, me está cal llamado. Usted ya vaya, se me hacienda para el consejo, y hágame todos los debates, pero no aquí en mi casa. Ay, 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 ay. Vaya, vaya, vaya. Que hace sinvergüenza, es un sinvergüenza igual. Igual usted suciendo de la entidad. ¿No ves este señor socio de Freya y Anaya en el entorno de ese? Sí, eso no sabe esta gente. ¿Y quién es Freya y Anaya? ¿Qué es que no fue su hijo? Está calentando muchísimo. Mientes, que puta. No es así. ¿Cuánto hay en medicamento? ¿Hijo, querido? ¿Hijo, querido? Dios. ¿Qué dijo? ¿Por qué eso está tan falso, señor? Uhhh, se quedó calentito, ¿eh? Viene aquí a mi casa, chaval, me pega, porque, no, alcalde aquí, y me pega, porque estoy diciendo la verdad y la verdad no te dicen que no te pasa. Muésteme la sentencia de mi hijo. Muésteme, muésteme la sentencia. Yo que le da otra, que le da otra. Pero, tío, el policía, porque agarra al otro, si el agresivo demostrado es el Rodolfo este, y el policía está ahí agarrando a Juan Tamariz, tío. Agarra al otro, ¿no? El vídeo no tiene audio ahora, ¿eh? Y este con la cámara así, tío. Tío. Uf. A ver. No sé si esto será un comportamiento habitual, o... O se le fue un poco la pinza cuando le nombró el tema del hijo, pero... Joder, cuidadito, ¿eh? No sé si lo quedó el bendingón.